Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Y si nadie soy nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duermes Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Y yo perdí todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Y nosotros somos La nueva onda norteña Y la cumbre Hey, oh yeah Oh, que tan solo tengo Mil recuerdos De tu amor No te olvidaré No te olvidaré Te recordaré Siempre Oh, y que ha pasado el tiempo Te hago un recuerdo Tu amor, amor No te olvidaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Siempre Hoy siempre tú Vivirás en mí Y en mi pensamiento Al llegar a casa O al salir de ella Yo siempre te recuerdo Siempre Siempre, 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 siempre Siempre Otra vez mirarme en tus ojos, hermosa mujer Llevarte una rosa, mi niña preciosa Yo quiero hacerte el amor Morderte los labios como una cereza Besarte tu cuerpo de pieza a cabeza Llevarte a mi cama con muchos detalles Que eso quiero hacer Un beso encendido detrás de tu oído Y es más en la boca que te vuelva loca Besando tu cuello te jalo el cabello Yo sé que se te antoja Besando tu espalda mi lengua resbala Siento tu hermosura bajo tu cintura Con caricias tiernas llego hasta tus perenas Besar ese cuerpo es mi mejor aventura Tú me has cambiado la vida Y me hiciste volver a soñar El sufrimiento quedó en el pasado Y ahora tengo muchas ganas de amar Me has devuelto la esperanza Has cambiado mi forma de penezar Le pido al cielo que nunca te vayas Pues contigo está mi felicidad Ahora sé muy bien que el mundo no es tan cruel Pues gracias al destino te encontré He vuelto a sonreír He vuelto a sonreír y mis ganas de vivir Tantas cosas reservadas Bienvenidas para ti Bienvenida mi vida Gracias por estar aquí No hay palabras que expliquen todo lo que siento Si no estás junto a mí Bienvenida mi vida Soy feliz porque estás y tú Eres tan increíble No existe en el mundo Nadie más como tú Sé que es tardía Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo Y el intento no va más allá No me pidas Dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuyo No fue mía El saberlo ya no servirá No me pidas Que sea tu amigo Te aseguro No funcionará Y solo unos minutos Te pido Voy a ahorrarte Tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuánto tiempo Cuánto tiempo puede funcionar Y con vos que pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Oíguese Oíguese Que siempre Que siempre es amargo El adiós Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor No sé por dónde empezar Esta historia Que tuvimos que terminar Lo peor fue que te lastimé Y me lastimaste lo sabes Porque así te lo hice sentir Y hoy que mi corazón Está muy triste Y vio tu carita infeliz Quisiera poder demostrarte Que aunque pueda ser Que aún me quedé más feliz Ayúdame a recuperar tu amor Te juro que esta vez no fallaré Te enamoraré Y todas esas cosas Que algún día te dije Hoy te las cumpliré Ayúdame a volver A amarnos otra vez Y esta vez te juro Que si es de verdad Yo voy a cambiar Lo prometeré Y todo este amor Que hay dentro en mi pecho Siempre tuyo fue Y no es Ayúdame a volver A amarnos otra vez Sé que no vas a volver Fue mi culpa yo lo provoque Te lastimé y te fallé También sé Que me merezco eso y más Por haberte engañado Sabiendo que esto podía pasar Pero nunca pensé Que me doliera así Que tarde me di cuenta Saber que te perdí Pero bien dice un dicho Muy conocido Que nadie sabe lo que tiene Hasta haberlo perdido Y muy tarde fue Y muy tarde fue Que me hace el más infeliz Golpeas Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logro entretenerte Y hoy te cansaste Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Hoy decides regresar Con cargada Cargada tienes de penas Tu suerte Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras Y maldad Y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Cómo querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destrozado Mi alma Lastimaste Y no has sanado Solo tengo para Darte Mi dolor Apenas si te conozco Y me encuentro en ti pensando A cada rato Amor Y cada vez que te miro Para desgirar el mundo Amor No hay otra cosa más linda Desde que yo te conozco Yo no estoy mintiendo Y me la paso pensando ¿Qué cosas voy a decirte? Mi amor No sé lo que pasa conmigo Es un sentimiento muy raro Tal vez Tal vez Y tal vez Es amor Yo nunca había sentido Eso Jamás imaginé que fuera Tan bello Si es Es amor Tú dirás Tú dirás Por una vez Por una vez Porque poco tienes que saber No todo con lana se compra Cuánto me cuesta Cuánto me cuesta tu amor Dime cuál es su valor Si cuesta un millón de besos Yo te ofrezco más que eso Y de besos tengo lleno el corazón Cuánto me cuesta tu amor Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contato Cuando estés en mi colchón Sabes cuánto me gustas Pero también Eso te asusta Tú sabes cuánto yo Te quiero Que seguir fingiendo No es la solución Quisiera demostrar mis sentimientos Cuando te veo Cuando te tengo Cerca de mí No me puedo resistir Por eso quiero cantarte estas palabras Ojalá te suenen raras Para que me des la espalda Así otra marunpla Para enamorarte más Si quieres tú Yo quiero más Si quieres estar Yo estoy ya Solamente dame una esperanza Dame una señal Para poderte enamorar Demostrar cuánto te puedo amar Si quieres estar Yo quiero más Si quieres estar Yo estoy ya Solamente dame una esperanza Dame una señal Para poderte Demostrar cuánto te puedo amar Quisiera demostrar mis sentimientos Cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo Cuando te tengo Si quieres estar Yo quiero más Si quieres estar Yo estoy ya Solamente dame una esperanza Dame una señal Para poderte Demostrar cuánto te puedo amar Ah, 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 ah Capín mat 1914 Caído Ser Con